Efecto TV. Regresamos. Noticias todo el tiempo. Gracias por seguir con nosotros. Mire usted, para muchos el ansiado fin de semana más barato llegó, pero hay que tener cuidado con las tentaciones que después le pueden quitar el sueño. Por eso es que le pedimos ayuda al licenciado Luis Demetrio Tepox Pérez, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero Sur del Colegio de Contadores Públicos de México, justamente para conocer algunas recomendaciones. Bienvenido, muy buena tarde. Gracias Joaquín, buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué nos puede comentar? Porque de repente vemos que la gente se vuelve loquita. Exactamente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sobre todo por toda esta mercadotecnia que gira en torno al buen fin. Así es, que de repente no son los descuentos que anuncia. Esperamos, ¿no? Exactamente. Pues bueno, mi primera recomendación es quizá, bueno, es la sexta edición del buen fin. Son alrededor de más de 300 marcas las que van a ofrecer sus productos y servicios en diferentes categorías de bienes o productos que van desde los abarrotes, electrónica, automotrices, servicios bancarios, entre muchos otros. Claro. Pues, precisamente mi consejo, mi primer consejo es revisar los precios el día de hoy, ¿no? Quizá ya vamos un poco tarde en la fiesta. Pero tener un comparativo de los precios del día de hoy y el jueves para cuando empieza el día viernes el buen fin. ¿Ustedes ya lo hicieron, licenciado? Ya, ya tuve la oportunidad de checar los precios, ¿no? Y antes de esto, pues sí, quizá mi primer consejo es hacer una compra inteligente. ¿A qué voy con esta compra inteligente? Lo primero es identificar las necesidades de compra, vaya, ¿no? Incluso hacer una listita, ¿no? De hecho, ¿no? A la antigüita. Exactamente, y ver qué es necesario y qué no, qué es indispensable y qué no. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hoy en día en las universidades, en las bachilleratos, en las preparatorias, en las secundarias, primarias, pues tenemos que hacer trabajos en computadora, ¿no? Y muchas familias no las tienen. Entonces, por ejemplo, en estos casos, sí se vuelve una necesidad, ¿no? Y quizá puede sacar buenos provechos de este buen fin. No. En ese tipo de herramientas tecnológicas, ¿cuál es el porcentaje que en un momento dado pudiéramos encontrar para nuestro provecho? Ah, pues mira, dándome la tarea, revisé y están no solamente las facilidades del descuento, sino los plazos de meses sin intereses. De acuerdo. Que van de los 6 a los 24 en algunos casos. Y las ofertas andan alrededor del 40 al 50 cuando ya... Atractivo, ¿no? Muy pocas tiendas realmente ofrecen el 50. La mayoría están en el 40, ¿no? De acuerdo. Entonces, este es mi segundo consejo. Hay que identificar nuestra capacidad de compra, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Eres una persona que recibes cada mes 10,000 pesos. Tus gastos fijos son 5,000. Te quedan la capacidad de compra de 5,000. De esos 5,000 de compra, una parte siempre hay que destinarla al ahorro y no hay más. Se recomienda un 10%. Entonces, te quedan alrededor de 4,500 pesos. De esos 4,500 pesos, un 30% puedes destinarlo a la adquisición de nuevos productos o servicios. Nos estarían quedando poco más de 1,400 pesos. ¿Qué pudiera hacer? Se me antoja para comprar algo al contado. Exactamente. En el caso de lo que usted mencionaba, evidentemente, si con la tarjeta y a meses sin intereses. Por ejemplo, con esta capacidad de pago de 1,400, si te llevas un plazo de 12 meses, son más o menos aproximadamente 16,000. Una computadora buena está alrededor de los 11 a los 15. Entonces, puedes adquirir tu producto, no te descapitalizas y aprovechas estas ofertas del Bonfi, ¿no? Siempre y cuando realmente hagamos un análisis de nuestros gastos para que a la hora de pagar justamente esa tarjeta no se convierta en una pesadilla, ¿no? Exacto. Y otro punto muy importante. En ediciones pasadas del Buen Fin siempre lo que se ofrece son las facilidades de pago. Entonces, identificar que a lo mejor compraste algo a 18 meses o a 24 en las ediciones pasadas y quizá todavía para esta sexta edición estés pagando compras del 2015 o del 2016, ¿no? Así es. Y hablando de los años anteriores, tengo entendido que ahora se espera pues algo así como 100 millones de pesos. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué sería aquel 12, 14% más que el año pasado? De hecho, exactamente. Estamos hablando del 12% más de compras que se esperan para este año. Y quizá una medida que puso el gobierno dentro de la misma página es incentivar un poco este consumo derivado de los sismos del 19 de septiembre, ¿no? Claro. ¿Qué más les podemos decir? Porque también tenemos la facilidad de hacer este tipo de compras a través de la Internet. Exacto. Nos conviene porque también hay quejas de que no es muy bueno a veces comprar por Internet porque nos llega mercancía que no es la que solicitamos, la pagamos y luego cómo recuperamos el dinero. Ese es precisamente mi tercer punto. El tercer punto es comparar precios, ¿no? Ya identificaste, ok, tengo una necesidad. Segundo punto, ¿cuál es mi capacidad de compra? Ahora bien, comparo. Que recomiendo pues alrededor de cinco proveedores diferentes. Sí. Checarlos directamente en el portal de Internet. Hoy por hoy el Internet es una herramienta poderosa para poder identificar precios, para poder identificar características, inclusive hasta existencias dentro de las mismas tiendas, ¿no? Correcto. Entonces, mi recomendación es, si tienes programado comprar algo durante este fin de semana, pues haz esto, ¿no? Identifica tu necesidad, compara precios y concientizarse sobre tu capacidad de compra. Claro. Pues yo creo que son los puntos más importantes, licenciado. De hecho. Primeramente, revisar los precios antes de ir a la tienda y comprar. Exacto. Darse cuenta después de qué es lo que en realidad necesitamos. Es correcto. Para tener bien, pues, seguro. Mentalizadas las prioridades. Sobre todo. Y el último, saber de qué manera lo vamos a pagar. Si contamos con una tarjeta de crédito, hay que recordarles que no es dinero de ellos. Ah, no. Sobre todo eso, porque hay mucha población. Porque la gente, ah, tengo mucho dinero en la tarjeta. No, no es de ellos. Sí. Es un financiamiento que puede convertirse en algo impagable. Exactamente. Si realmente no nos damos a la tarea de organizar nuestros gastos. Ajá. Yo creo que son los puntos más importantes y sin duda podemos de alguna manera orientar desde aquí a todas estas personas que, por supuesto, ya están frotando. Exactamente. Las manos para llegar corriendo. Y más quincena. Puente de darle, entonces. ¿Qué más les podemos decir, licenciado? Recordar que tenemos también la asistencia de Profeco para, en caso de quejas, de comentarios sobre ciertos productos o servicios que ofrecen las marcas y las cuales son engañosas o no cumplen con los requerimientos que ellas mismas exigen, ¿no? O que exigen, perdón. Entonces, está Profeco y, pues, mi recomendación es chequen la página del Buen Fin, la página de Profeco y, antes de comprar, directamente comprar en los portales de Internet de los proveedores los precios y descuentos que ofrecen. Licenciado, ¿la gente se puede comunicar con ustedes para tener orientación? Claro que sí, claro que sí estamos. Por favor, denos un portal, lo que tengan ustedes para que la gente se comunique. Estamos directamente en el portal de Internet de la página del colegio, en la sede sur. Ahí está nuestro directorio de contactos. Exactamente. O si quieren mandarme un Twitter, directamente a Tepox, como mi apellido, PLD, arroba Twitter y con mucho gusto estaré apoyándolos. Correcto, sí, porque sería importante que la gente tenga mayor información y, sobre todo, de qué manera se pueden acercar a las autoridades correspondientes para que no sean burlados, porque de repente también se da. Sí, de hecho, el porcentaje de quejas del Buen Fin, el pasado fue 284, entonces, realmente fue un porcentaje bajo. Habrá que recordar si todos se quejaron o no o metieron su queja, pero es un porcentaje muy bajo. De acuerdo. Pues, licenciado Luis Demetrio Tepox Pérez, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero Sur del Colegio de Contadores Públicos de México, le agradezco muchísimo su presencia, gracias por la orientación y esperemos que en realidad se den todas las ofertas que están dando a conocer a través de los medios. Es correcto, así es Joaquín, y muchas gracias por el espacio. Muy buena tarde. Buenas tardes. Salud.